¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy estoy bien contenta porque ya tengo un disco duro nuevo. Tengo un disco duro nuevo porque el otro realmente se chingó. O sea, en verdad, me lo dieron y fue que está jalando ahorita, pero en cualquier momento puede dejar de funcionar. Entonces, no guardes nada importante y yo... Resultó que le platiqué a mi mamá de que, oye, mira, no, siempre sí, ya no jala. Y mi mamá, yo cumpleaños en diciembre, el 17 de diciembre, para que lo anoten. Y mi mamá me dijo de que, oye, pues estoy buscando, o estaba buscando qué regalarte de Navidad y de cumpleaños, porque siempre me lo juntan. Entonces me dijo, ¿quieres el disco duro nuevo? Y yo, ok. No os puedo enseñar por qué está conectado mientras estoy grabando. Hoy traigo otra propuesta para un pop de color en tus looks tranquilitos, neutros. La diferencia es que ahora hicimos un delineado negro, pero el pop de color está por debajo. Entonces, esta es una segunda propuesta para las personas que quieren atreverse un poquito más, pero como que sí, pero como que no. La primera propuesta fue un delineado de color. Les voy a dejar el link de ese video en la cajita de descripciones para que vayan a verlo. No olviden darle un like, una manita arriba, en caso de que les guste este video. Compartan, comenten, todo lo que quieran. No olviden seguirme en mi canal de YouTube y en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo Moi, en Facebook, Instagram y Twitter. Sin más por el momento, los dejo con este video. Espero que lo disfruten. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Ok, entonces vamos a empezar con primer de Palladio en los párpados. Aplicamos y difuminamos bien, como siempre. Después, sí, es correcto, otra vez mi paletita de Jaclyn Hill. Vamos a tomar este colorcito, sellamos todo el párpado. Después, con este rojito o naranjito, vamos a empezar a hacer la transición por toda la cuenca y en la esquina exterior de nuestro párpado. Una vez que ya no tengamos tanto producto, alargamos hacia el huesito de la ceja. Después, para dar un poquito de profundidad, tomamos este cafecito, lo trazamos por exactamente el mismo lugar y hacemos lo mismo. Una vez que ya no tengamos tanto producto, alargamos hacia el huesito de la ceja. Con el mismo cafecito, enfocamos nuestra UV externa. Y después, con nuestro dedito, tomamos esta sombra rosita, plateadita, metálica. La aplicamos en nuestro párpado móvil y con una brochita sin color, difuminamos. Tomamos el primer tono, vamos a dar luz de ceja y un poquito de iluminación en el lagrimal. Ahora, para la línea inferior de nuestras pestañas, tomamos este cafecito, lo aplicamos por toda la línea de las pestañas. Después, con el delineador de ojos de queja el Javive en el tono Electric Blue, lo calentamos un poquito en la parte trasera de nuestra mano y lo aplicamos en nuestra línea de agua. Ahora, con la sombrita azul de la paletita de Jacqueline, vamos a difuminar ese delineador. Difuminamos muy bien con una brochita sin color. Y ahora voy a aplicar Rimmel, esta es jalea real de queja el Javive. Y después, delineamos con Diamond Beauty, negro intenso. ¡Mmm! ¡No me encantó! Voy a aplicar fuera de cámara las pestañitas de Femme Couture en el modelo 002. Y para labios voy a tomar Diamond Beauty en el tono Incognit. Este es nuestro look de hoy, espero que les haya gustado. Y pues bueno, como les mencioné al principio, es otra propuesta para dar un pop de color a nuestros looks. Espero que les haya gustado, nos vemos a la próxima. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!